¿Cómo explicamos la construcción de Saxo de Amán con rocas que llegan a pesar entre 90, 100 toneladas? ¿Cómo las movían? Existen muchos trabajos al respecto, ¿no? Sin embargo, lo que tendríamos que resaltar es la cantidad de gente que trabajaba en la construcción de Saxo de Amán. No eran 100, no eran 1.000, eran miles, decenas de miles que trabajaban en Saxo de Amán. Mientras unos se dedicaban a explotar las canteras, que están más o menos a unos 800, 1.000 metros de la zona conocida como los baluartes, unos extraían el material, otra gente comenzaba ya a labrarlas y otra gente se dedicaba ya a trasladarlas. Fue un trabajo muy arduo, donde necesariamente participó muchísima gente y seguramente, seguramente también fallecieron muchísimos.